Está a tiempo de motor Ford Fiesta Motor Eco-OS Aquí yo no tengo la placa digamos que original La que viene con el paquete del kit de herramienta Yo tengo el básico que es ese ¿Vale? Que ven aquí Pero vamos a hacer la placa para no molestar los captadores ¿Vale? Estos se pueden girar Se pueden girar Y si se llegase a girar solo con ese simple hecho Nos va a marcar una mala lectura O incluso nos puede marcar fuera de tiempo O incluso hasta se puede proteger el módulo Para que no arranque Porque va a pensar que está mal el tiempo Que está muy adelantado o atrasado el árbol Ya sea cualquiera de los dos Admisión o escape Pero eso lo puede provocar esto ¿Vale? Entonces no hay que moverlos Para nada Porque entra en la presión Como referencia Llevan una muesca Estos captadores llevan una muesca Y la muesca debe de ir al centro De las tapas ¿Vale? Aquí está la mosquita Ahí vemos como está el centro de la tapa Incluso si lo ven yo ya lo marqué Ahí está la otra muesca Mira tenemos al centro Estas son las muescas que les digo En sí llevan referencia Van viendo hacia arriba Así como estuvieron en el centro ¿Vale? Está igual Las levas Miren como deben de quedar Las levas Hacia donde están viendo ¿Vale? Esta placa Únicamente la van a Ocupar cuando cambien los engranes O por algún motivo Ablojen los engranes Entonces sí hay que ocupar Esta placa Para poner abajo Las medias lunas grandes Y arriba las chicas ¿Vale? Aquí es donde anclamos La herramienta Son los puntos de referencia Aquí viene el engrane Aquí está un círculo Y aquí está un tipo rectángulo Que debe coincidir con este Aquí tenemos este punto Y este otro punto Que debe coincidir con este ¿Vale? Se anclan para que ya no se muevan Después tenemos allá abajo Una muesca En el damper Este debe coincidir con esa muesca Que está por debajo del damper Debe de aturar ahí Para que puedan apretar ya Sin problema Para que el damper quede en tiempo y forma Porque si no El vehículo va a presentar fallas Y aquí Alcanzan a ver Ese negrito que ven ahí Es un tornillo Para fijar el cigüeñal Para que ya no gire ¿Vale? Ese es el tiempo De la Ford Fiesta 2014 Con motor Eco Boss Para que ya no giremos Para que ya no giremos Para que ya no giremos